Sí, estamos muy contentos porque se hace la segunda edición de la Feria de Sabores y Saberes del Monte en el espectacular predio de la posta de Sinzacate. Una actividad que la estamos haciendo en conjunto con el municipio de Sinzacate, el Museo Nacional Posta de Sinzacate y la Asociación Cultural Relatos del Viento. Bueno, esto motiva que convergen en el lugar productores de diversas índoles, ¿no? Mira, sí, está bueno. Es lo que yo hablaba recién como fuera de cámara porque la particularidad de esta feria es que además de que van artesanos y productores que al menos uno o dos productos o todos están vinculados con el monte, ya ahora puedo dar una lista como para que la gente se sorprenda, son cosas que no se encuentran tan fácilmente, que la gente siempre nos está preguntando, no sé, el otro día una señora me decía, che, ¿dónde puedo conseguir esa cerveza exquisita que probó una vuelta intervenida con harina de algarroba? Y acá en la Feria del Monte va a estar. ¿Dónde puedo conseguir esos alfajores que tienen harina de mistol y de chañar? En la Feria de Sabores y Saberes del Monte van a estar. Y además son artesanos con mucha dedicación y calidad. Es también como una especie de reconocimiento a la Feria, artesanos que vienen trabajando, no solamente apostando a nuestro monte nativo y a nuestra identidad, sino que hacen las cosas bien. Se toman el trabajo para investigar, para mejorar el producto, para presentarlo bien y para que la gente quede conforme con lo que se está llevando. Esto va a ser el sábado, recordemos el horario. Bueno, este sábado a las 10 y 30 arranca la Feria en la posta de Sinzacate, termina a las 17 horas y dos novedades. Incluye dos talleres de comidas ancestrales, uno a la mañana con dos mujeres que van a venir de Villa de Soto, de la zona rural, para hacer dos recetas, Carlos, que contaban nuestras abuelas a base de Charqui y por la tarde a Adriana Camignotti, de Quilino, va a enseñarnos cómo hacer distintos panificados en base a las harinas de Algarroba. Y luego además viene el grupo folclórico, no queda otra folclore para brindarnos un pequeño concierto sobre sus temas que tienen que ver con el monte. ¿Esto tiene un costo para quienes vayan? Gratuito. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que para la gente, dadas las condiciones en las que estamos, en el contexto tan duro, pueda asistir a la Feria en familia y en todo caso que el dinero quede para las ventas que quieran, las compras que quieran hacerle a los feriantes. ¿El número aproximado de feriantes ya confirma? Mira, la Feria tiene aproximadamente unos 23 feriantes, 25. La Feria nunca es más grande que eso, justamente para no sobredimensionarnos, no repetir productos, así que más o menos entre los 22, 25 feriantes va a tener la Feria.